Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de vuelta a mi canal, soy Julio. Hoy estamos viendo todo lo que está pasando, todo lo que ha pasado en las últimas dos semanas. Pueden llamarlo una crisis económica, pueden llamarlo los inicios de una recesión. Puede ser ya la mitad de una recesión, nadie sabe exactamente cuánto puede durar. Han pasado muchas cosas. Está el coronavirus, también la guerra de petróleo que existe entre Rusia y Arabia Saudita. Ha bajado los precios de los barriles de petróleo enormemente. Ahora tengo anteojos. Ha bajado Bitcoin, ha bajado el S&P 500, ha bajado el petróleo y siguen bajando acciones. Estas son buenas oportunidades. Si me han seguido aquí, ya ustedes saben eso. Veamos un ejemplo. Algunas personas probablemente han comprado en puntos altos. Se han comprado antes de esta caída y obviamente van a sentir que están en plena caída y su portafolio está en rojo, pero es porque si acaban de iniciar a invertir, es muy poco probable que estén en verde durante estas épocas. ¿Cómo logra uno poner el portafolio en verde? Pues más bien comprando barato. Si ya compramos en los puntos altos, ahora más bien podemos aprovechar que está aún más económico y ver los puntos de entrada. Quiero que se den una idea de la mentalidad que hay que tener, porque inclusive el portafolio de Warren Buffett ha tenido pérdidas enormes. Vean este ejemplo acá. Warren Buffett ha acumulado un patrimonio alrededor de 80 mil millones, o sea, 80 billones de dólares. Y por medio de su fondo de inversión, Berkshire Hathaway, ha ayudado a generar 400 billones de dólares para todos sus accionistas adentro. Pero en los últimos días, en las últimas dos semanas, ha tenido una pérdida, o al menos no pérdida, simplemente una caída, puesto que la pérdida es cuando se vende. Y ellos claramente no están vendiendo en este momento. Ha tenido una bajada en el valor de todo su fondo de inversión de 173 billones de dólares. Entonces, imagínense la psicología en general que se tiene que manejar en esos puntos cuando se maneja ese capital y llegan crisis como estas. Claramente, ¿qué está haciendo él en este momento? Adquiriendo más acciones, adquiriendo más ETFs, dividiendo todo su portafolio y de sus accionistas en decisiones que puedan ayudar en el mediano o largo plazo, no solo recuperar esto, sino crecer aún más rápido. Porque las recesiones, las crisis económicas no duran para siempre. Y esto él lo entiende, muchos accionistas lo entienden. Y espero que ustedes lo entiendan también, que ahorita son buenas oportunidades. Obviamente, hay que saber hacer esto. No simplemente vamos a pedir un préstamo en el banco para colocar dinero en el mercado. Vamos a utilizar dinero, capital de riesgo, que ya se tiene disponible para este tipo de oportunidades. Básicamente, había que estar preparado de antemano para cuando ocurre esto. Si lo que ustedes esperan es que porque ocurrió esto, van a saber cómo resolverlo inmediatamente o van a ver si piden dinero prestado, pero no saben nada de análisis técnico, no es buena idea. Esto se prepara antes. Aquí siempre estoy hablando sobre trading, inversiones, swing trading, maneras de generar dinero por internet. Les explico cómo se hace. Tengo muchos playlists ya listos de análisis técnico, de acción del precio. También tengo un curso gratuito abajo que pueden hacer clic y llevan un entrenamiento de cuatro días. Recuerden suscribirse, dejarme un like si les gustan este estilo de videos, principalmente los que estamos hablando hoy, que serían de inversiones a más largo plazo y sobre la mentalidad que se requiere, inclusive para soportar crisis como estas. Pero cuando llegan, el portafolio obviamente va a perder su valor, pero va a crecer porque estamos acumulando. Entonces, ¿qué estoy acumulando yo en este momento? Esto es simplemente un análisis mío, no estoy diciendo acá que hagan lo mismo que yo, simplemente quiero que vean mi mentalidad con respecto a esto y cómo me baso yo en esto para más bien acumular más activos. Bitcoin es uno que se encuentra económico, pero hay que entender este mercado a fondo en lo que es su tecnología, porque a veces las personas creen que esto es algo que puede desaparecer de la nada o que no ofrece un valor a la humanidad, pero hay que entender que lo que realiza Bitcoin es eliminar intermediarios. También existe una cantidad única de Bitcoins que pueden ser minados, que son 21 millones. Normalmente el dólar tiende a la inflación, siempre, todos los años un dólar compra menos cosas que el año pasado y el antepasado. Bitcoin hace todo lo contrario. Cada día existen menos Bitcoins y se van a acabar eventualmente. Tiende a tener escasez, esto se considera como deflación, es lo que hace que las cosas aumenten su valor, todo lo contrario al dólar. Inclusive ahora, con esta caída del S&P 500, con este golpe que están sufriendo las divisas, ¿qué es lo que hacen los bancos centrales? Pues imprimen más, imprimen más dólares, imprimen más euros para tratar de mantener la economía a flote. Eso significa que nosotros no tenemos control de la cantidad de dinero que se invierte en la economía. Los bancos pueden crear más, imprimir más, y eso simplemente hace que los dólares que nosotros tenemos pierdan valor y valor. Cosa contraria que sucede con Bitcoin, porque Bitcoin solo se minan hasta 21 millones. Y qué va a pasar cuando lleguemos a ese número, que faltan como 100 años, pero aún así la tendencia continúa en la deflación, es que va a aumentar su valor cada vez más y resuelve ciertos problemas, obviamente en transacciones, que no le dan poder a los países. Los países pueden pasar leyes, si quieren, como lo hacen con Uber, como lo hacen con Airbnb, pero las personas siguen utilizando esos servicios porque están por medio de internet, porque resuelven problemas, porque a las personas les funcionan más que los otros métodos. Entonces lo que hay que entender es que siempre la tendencia, aunque existan leyes, aunque exista resistencia, porque todo lo novedoso en esta vida va a tener siempre resistencia de grupos que no tienen intereses, obviamente, como por ejemplo Tesla, carros eléctricos, ¿a quién no le interesa que surja? Pues a las petroleras, van a hacer todo lo posible por crear campañas negativas, vaporizadores y todo esto, ¿a quién no les interesa? A las tabacaleras, van a hacer publicidad negativa al respecto. Cualquier producto o servicio nuevo que surge en la humanidad va a tener resistencia de un sector que obviamente no le beneficia que surja, que tenga auge. Entonces, si no entienden esos puntos, si no han entendido a fondo Bitcoin, no van a sentirse seguros invirtiendo a largo plazo en esto. Para mí es a largo plazo y se encuentra barato. Voy a colocar dinero en Bitcoin. También estoy basándome en que hubo acción del precio, detenimiento, volumen, puntos de soporte anteriores en los cuales me siento bien en tomar una decisión. El otro sería Delta Airlines, la aerolínea, solo por el hecho de que está muy económico y también tiene volumen. Y también ha tocado soportes anteriores que en este momento serían alrededor de unos $34. Voy a esperar tal vez una vela más porque sí me gustaría ver una acción del precio más decidida a no romper este soporte, pero sí ha habido volumen, también detenimiento hasta cierto punto y quiero acumular de esta acción a un precio muchísimo más económico que en el que se encontraba hace una semana que era el doble, o sea $60 ahora está en $34. Siempre he acumulado sobre el índice del S&P 500, se puede hacer de diferentes maneras. Lo que yo utilizo es VOO, existe otro que paga también dividendos que se llama VYIM. Ambos son buenas opciones para tener activos que replican a todo el mercado de Estados Unidos y obviamente si lo está replicando como debe ser, ha tenido que sufrir esta caída. Pero si yo he venido invirtiendo en puntos bajos anteriores, siempre que el mercado ha tocado soportes, ¿por qué no habría de hacerlo ahora? Obviamente voy a hacerlo en este momento porque quiero comprarlo a como lo compré hace un año. Entonces ahora estoy en un punto que nuevamente puedo comprarlo al precio económico de hace un año. ¿Cuánto tiempo durará testeando este soporte nuevamente? No lo sabemos. Es el fin del mundo y todo eso claramente no lo es. O sea, no es la primer crisis y no podemos decir que únicamente es coronavirus. Obviamente es psicología. Todo es psicología porque no significa que el coronavirus va a acabar con el mundo. La guerra comercial de petróleo, Rusia, Arabia Saudita y todo esto tampoco significa que es el fin del mundo. Tampoco significa que va a ser una recesión que va a durar años. Pero sí es importante entender que las recesiones siempre llegan. Es natural, no necesariamente tiene que ser porque pasó algo, una noticia, sino porque tienen que bajar el precio de todos los mercados. Siempre existe un precio sobrevaluado y un precio subvaluado y precios más estables que los mercados van a tener. Pero si nos encontramos en puntos tan altos y las empresas no han venido generando ventas, los países, la economía no ha venido creciendo a los ritmos que demuestren realmente estas cifras, entonces tiene que bajar. Cuando hay un indicio de una noticia como el coronavirus, como la guerra comercial de petróleo, etcétera, la psicología de las personas que ya tienen activos acá son los que venden. Y después esa bola de nieve se acumula entre un montón de personas entrando en pánico y vendiendo. Pero las recesiones, las crisis económicas son naturales, siempre tienen que pasar, cada cierto tiempo pasan. Pasó en el 2009, ahora está pasando en el 2020. Han existido depresiones, recesiones, unas más fuertes que otras. Eventualmente hasta puede dejar de existir el dólar. Pueden inclusive dejar de existir las divisas. Nada está escrito en piedra en esta vida, menos en la economía, menos en tecnología que pueda traer nuevas soluciones. Entonces, en estos casos, simplemente acumulo a un menor precio. Y sí, mi portafolio ha bajado en los últimos días. No es tan rojo, es tan verde, porque lo he hecho durante muchos años. Pero obviamente he tenido este retroceso enorme, al igual que muchas personas. Pero aquí es cuando hay que entender que es cuando uno toma oportunidades a menores precios de los que se encontraba inclusive hace solo una semana y media. Hace tiempo quería acumular más acciones de IBM y ahora puedo hacerlo a un precio muchísimo más económico también. Por lo cual voy a estar invirtiendo en IBM en diferentes puntos. Quiero ver un poco más de acción del precio. Quiero ver un detenimiento más claro. Inclusive tal vez un poco de volumen que nos indique que entraron compradores. Ya que en comparación con los días de la caída no ha entrado suficiente volumen. Quiero ver un poco más de eso. Se encuentra por abajo de un soporte anterior. Quiero ver que no cierre por debajo de ese soporte. Y estaría comprando más acciones de IBM. Entonces estas son las secciones que planeo aprovechar para durante esta crisis. Díganme ustedes qué están viendo. En dónde quieren invertir su dinero durante estas oportunidades. Cómo lo están haciendo. Espero que les haya gustado y servido este video. Nuevamente les dejo links abajo acerca de trading, sobre inversiones, entrenamientos gratuitos. Mi academia de trading e inversiones. Otros videos recomendados similares. Hay mucha información para aprender. Recuerden suscribirse. Dejarme un like. Comentarios y dudas. Trato de responder todas las primeras 24 horas de cada video. Y nos veremos en el siguiente video. Chao.